Las emisoras comunitarias le dan la bienvenida al Foro Radial, 26 años transformando la comunicación desde las comunidades, realizado en el marco del 26 aniversario de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador. Iniciamos. Son las seis de la tarde con tres minutos. Gracias, amigos y amigas, por estar pendientes de la señal de las radios comunitarias asociadas a ARPAS, también a través de todas nuestras plataformas digitales y redes sociales. Y saludos a quienes nos escuchan a través de nuestra página web www.arpas.org.es. Como pueden ver en nuestra transmisión en vivo, les contamos, estamos de fiesta, estamos de manteles largos, el día de hoy estamos cumpliendo 26 años transformando la comunicación a través de las comunidades. Y precisamente ese es el nombre del foro radiofónico que vamos a iniciar a esta hora de la tarde, en este 26 de febrero, junto con las y los compañeros de las radios comunitarias asociadas a ARPAS que me acompañan el día de hoy. Vamos a conversar con Isabelo Cortés de Radio Victoria, Maricela Ramos, vicepresidenta de ARPAS, Bessy Ramírez de Radio Sensunat y Eber Guevara de Radio Mangle. Vamos a empezar de allá para acá, al que esté menos nervioso o menos nerviosa, con este foro radiofónico en el marco de nuestro aniversario. Bessy, bienvenida. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando y nos están viendo a través de las redes sociales y a los compañeros que están acá también de las otras radios. Es un gusto compartir con ustedes este día, un día de fiesta, donde la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador ARPAS cumple 26 años, que sabemos que no han sido fáciles, que han sido 26 años de lucha de las comunidades también que comenzaron este proyecto para crear ARPAS. Exactamente, y precisamente por eso celebramos la vida de ARPAS, porque es la lucha también de las comunidades por el derecho a la palabra. Don Eber Guevara, ¿cómo está? Bien. ¿Nervioso? Un poco, pero a gusto estar compartiendo esta tarde. Un saludo para los amigos, amigas que nos ven a través de las diferentes plataformas digitales. Y por supuesto a los que nos sintonizan a través del 92.1 y a través del 106.1 en el Bajo Lempa. Vamos a compartir esta tarde, yo creo que es una tarde muy amena y muy conmemorativa, 26 años del aniversario de ARPAS. Así es, bienvenido Eber, Marisela Ramos, vicepresidenta de ARPAS, bienvenida. Gracias, Crisia, y gracias a las personas que nos están escuchando. Buenas tardes, encantada de estar aquí con ustedes y con los compañeros. La compañera también compartiendo este radioforo. Pues, está muy alegre este lugar en el que estamos. Así es. Globo de todos colores, así que nos han dado una bienvenida bonita. Y vamos a compartir en este espacio sobre esta historia también que nos ha convocado esta tarde para hablar precisamente de ello. Así que muchas gracias por invitarme. Así es, Isabelo, bienvenido. Gracias, Crisia. Saludos a Bessi, a Eber, a Marisela. Y bueno, a la comunidad de Santa Marta allá en Cabañas, que nos escucha a través de Radio Victoria. Fundadores, por supuesto, y fundadoras de este gran proyecto que nosotros llamamos ARPAS. Me siento en casa, súper emocionado de compartir con los compañeros y compañeras, con quienes nos ven y nos escuchan estos 26 años de comunicación alternativa. Y por supuesto, de la mano de las comunidades. Así es, y precisamente, como vos lo decías, te sentís en casa y esta ha sido la casa y la escuela de muchas personas que han ido construyendo en estos 26 años comunicación alternativa y popular desde las comunidades. Y precisamente queremos empezar hablando un poco acerca de este lema que hemos escogido para este aniversario, transformando la comunicación desde las comunidades. ¿Qué significa para ustedes esta transformación o qué implica más bien este trabajo de transformar la comunicación en el trabajo desde las comunidades y en el acompañamiento a sus luchas y a sus sentires y pensares? ¿Quién empieza? A ver, no se peleen. Uno, nada más, una, nada más. Bueno, yo creo que voy a empezar. A ver. Es un reto bastante grande. Solo la palabra transformar nos invita a unos desafíos bastante tremendos. Yo creo que ARPAS desde que nació, en los años 90, desde 1994, pues mantener este sueño que nace desde las comunidades, de cómo transformamos también a través de la comunicación, ha sido esencial. Y yo creo que cuando hablamos de transformar, también hablamos de cambiar un modelo de comunicación que se nos ha impuesto, que se nos ha dicho de cierta manera, que se nos ha construido además en las comunidades, donde los saberes están concentrados, ¿verdad? Entonces, transformar a través de la comunicación, ARPAS lo ha visto más, también en una manera de compartir la información, pero también que las comunidades construyan su comunicación. Entonces, creo que también va por esa línea el sueño que en aquel momento se plantó ARPAS y que sigue manteniéndose a la fecha. Precisamente, y ese es un punto medular de esa transformación, es el hecho del modelo de comunicación impuesto, como lo decía Marisela, y también la falta de acceso a estos grandes medios para que se visibilicen los sentires y pensares y los hechos que pasan en las comunidades. ¿Cómo lo ve, por ejemplo, Bessi, que desde Radio Sensuna se trabaja mucho con el tema de pueblos originarios y también con el tema ambiental? Yo creo que es un reto el darle un giro al tema de la comunicación, el saber que la población que anteriormente no ha tenido acceso a la comunicación hoy puede tener acceso a través de los medios o de las radios asociadas a ARPAS y que ellos puedan encontrar en los medios comunitarios una esperanza para llevar sus luchas a las agendas públicas, que sabemos que, como son los temas de pueblos indígenas y los temas medioambientales, poco lo tocan o nulamente en ocasiones los medios tradicionales, porque ven o los miran como temas que no son prioritarios en la agenda nacional. Sin embargo, cuando vamos a las comunidades a hacer comunicación popular, descubrimos las necesidades de visibilizar los problemas que tienen estas poblaciones que históricamente han sido marginadas en nuestro contexto, específicamente cuando hablamos del tema de pueblos indígenas y cuando nos referimos a las mujeres indígenas, encontramos en las comunidades doble discriminación, una por ser mujer y la otra por ser indígena, y creo que los medios comunitarios hemos dado también ese paso importante en el tema de comunicación, porque también abrimos espacios para las mujeres indígenas, para que ellas puedan también ser parte de los programas de las radios comunitarias, y eso es un paso que se ha venido dando desde ARPAS, y creo que eso ayuda a transformar el tema comunicacional, porque también no solo son personas académicas las que pueden hacer radio, sino que aquel que se siente llamado a hacer radio puede hacer radio en un medio comunitario, porque todo y cuando tenga la voluntad y el deseo de hacer radio, puede hacerlo en un medio comunitario, y en eso hacemos la diferencia de un medio tradicional que necesita alguien académico. Todos en las radios comunitarias podemos hacer comunicación alternativa. Y es precisamente algo que impacta en las comunidades, y como sabemos también, cada una de las radios tiene, digamos, una realidad particular, desde el lugar donde se ubica, desde con las comunidades con las que trabaja, por ejemplo, Radio Mangle, en el Bajo Lempa, tiene una realidad específica también. ¿Cómo ha impactado esta transformación de la comunicación que se realiza desde Radio Mangle en las comunidades del Bajo Lempa? La verdad que, como bien lo dicen los compañeros, la comunicación popular, el eje fundamental es buscar la transformación de las comunidades, buscar esa transformación colectiva. Y, por supuesto, es necesario también dar a conocer las problemáticas, pero también las soluciones. En específico, Radio Mangle sabemos que está en una zona muy vulnerable a sufrir inundaciones en la época de lluvia, y en la época seca a sufrir de grandes sequías que afectan a las comunidades. Radio Mangle, de alguna manera, a través, acuerpado por Asociación Mangle, da a conocer el problema, pero también somos parte de la solución en la zona. Otra problemática que afecta es el impacto ambiental. Sabemos que estamos ubicados en una zona ampliamente de manglares que deben de ser protegidos y conservados, y que son zonas de amortiguamiento ante problemas o fenómenos naturales que puedan impactar y afectar a la población. Estos sirven de barrera de protección. Por eso, es desde ahí donde debemos de cuidar y conservar los bienes naturales. Y, si bien es cierto, hay problemáticas que se dan en la zona, pero también es necesario unirse con la comunidad y plantear soluciones. Y una, como sabemos, una comunidad bien informada, también es una comunidad empoderada también de sus derechos y que los denuncia y los exige en su momento. Y es justamente la labor de las radios comunitarias es de velar todas las causas estructurales de ese tipo de realidad que viven las comunidades. Radio Victoria tiene también una experiencia bastante enriquecedora del acercamiento con las comunidades y cómo ha impactado también esta transformación desde el trabajo de la radio. Seguramente, quienes nos escuchan en la parte de cabañas se han podido percatar de cómo la radio surge de las entrañas de las comunidades o de la comunidad. Y en ese sentido, creo que transformar la comunicación, parte de que la comunicación como un derecho humano es algo de lo que estaba sedienta la población en nuestro país después de la firma de los acuerdos de paz. Y en ese sentido, Radio Victoria lo que ha hecho es justamente acompañar las luchas, las reivindicaciones, las necesidades de la población y en ese sentido también generar organización comunitaria. Creo que la transformación de esta comunicación de la que nosotros hablamos desde todas las radios comunitarias de ARPAS tiene que ver justamente con eso. Cómo logramos algún nivel de transformación dentro de las comunidades a partir de que vemos la comunicación como un derecho humano. Así es. Y hablamos un poquito también acerca de cómo en estos 26 años ARPAS ha acompañado las luchas de las comunidades y también del movimiento popular, que ha sido uno de los ejes centrales también del trabajo de ARPAS. ¿Cómo ven ustedes que la labor de acompañamiento de las radios comunitarias a las luchas del movimiento popular, sobre todo en este contexto en el que estamos también en medio de una lucha por una ley general de agua, por la memoria histórica, entre otros temas? Eso vamos a hablar luego de una pausa. Hacemos una pausa en este radioforo en el marco del 26 aniversario de ARPAS. Volvemos. Escuchas la red informativa de ARPAS. Escuchas la red informativa de ARPAS. ARPAS, transformando la comunicación desde las comunidades. Niña Rosy, fíjese que en la escuela de mi hija ya no venden gaseosas ni refrescos artificiales. ¿Y eso por qué, niñatita? Ah, es que nos explicaron que existe una normativa que regula la venta de alimentos en las tiendas y cafetines de las escuelas y dicen que esas bebidas tienen mucho azúcar. ¡Mire qué bien! Todo sea por cuidar la salud de nuestros hijos. Fomentemos el consumo de una alimentación saludable. Este es un mensaje del Ministerio de Educación. ¿Te cambiaste de domicilio? Acércate a un DUI Centro y actualiza tus datos. Tienes hasta el 27 de febrero para que puedas votar cerca de donde vives. Costo por modificación, 10 dólares con 31. DUI Centro, identificando a El Salvador, Registro Nacional de las Personas Naturales y Mule Bauer. ¿Te cambiaste de domicilio? Acércate a un DUI Centro y actualiza tus datos. Tienes hasta el 27 de febrero para que puedas votar cerca de donde vives. Costo por modificación, 10 dólares con 31. DUI Centro, identificando a El Salvador, Registro Nacional de las Personas Naturales y Mule Bauer. ¡Qué zancudero se ha alborotado! Escucha en Unidad de Salud que debemos cuidarnos de la picada de esos animales porque transmiten un montón de enfermedades como el zika, chikungunya o dengue. ¡El zika! Sí, los síntomas del zika son fiebre leve, ojos rojos sin secreción, sarpullido, dolores y malestar general en el cuerpo. ¿Sabes que una persona puede haber tenido zika y no presentar ninguno de estos síntomas? ¡Sí! Los síntomas del zika y chikungunya son similares en la fiebre y el malestar de cuerpo. Si tienes estos síntomas, mejor debes ir rápidamente al hospital o unidad de salud más cercana. Ahorita mismo eliminamos todos los criaderos de zancudo. Es mejor prevenir que lamentar. Si está embarazada y sospecha que usted o su pareja contrajeron zika, acérquese inmediatamente a la unidad de salud. Debemos cuidarnos del zika, chikungunya o dengue. ¡Sin zika, tu salud no se complica! Este es un mensaje de Asprode y UNICEF. Este 26 de febrero, nuestra asociación está de manteles largos. ¡Sí! Llegamos a nuestro 26 aniversario acompañando a las comunidades. 26 años junto a nuestras audiencias. Nuestra principal razón de ser. Celebremos juntas y juntos la comunicación comunitaria. ARPAS, 26 años. Un abrazo a todos los compañeros y compañeras de ARPAS. Es importante que continúen con la labor en acompañamiento y en la visibilización de todas las problemáticas ambientales y culturales que se dan en los territorios. y particularmente nos sentimos muy agradecidos porque ARPAS ha estado apoyando bastante el caso de nuestro sitio sagrado, Tacuzcalco, con 3.000 años de historia. Un abrazo a todos y todas. ARPAS, 26 años. ¡Escuchas la red informativa de ARPAS! ¡Escuchas la red informativa de ARPAS! ARPAS, transformando la comunicación desde las comunidades. Seguimos con más en este foro radiofónico denominado ARPAS, 26 años, transformando la comunicación desde las comunidades. Y como le comentábamos, estamos de manterles largos, estamos de aniversario en nuestra asociación y por ello me acompañan esta tarde Eber Guevara de Radio Mangle, Bessy Ramírez de Radio Sensunat, Marisela Ramos, vicepresidenta de ARPAS y Isabelo Cortés de Radio Victoria. Nos habíamos quedado con un punto pendiente en la parte anterior y es hablar un poco acerca de las luchas que ha acompañado en estos 26 años la asociación de radios. En esta ocasión también es válido también tocar el tema del contexto actual que son también luchas que hemos estado acompañando y dándole seguimiento desde las radios comunitarias. Por ejemplo, en este momento se está desarrollando una sesión plenaria extraordinaria en la asamblea legislativa como ya lo escuchábamos en la emisión de Voces en Contacto donde se está tocando como único punto una ley de reconciliación nacional donde las organizaciones de derechos humanos han denunciado que es una nueva amnistía para los crímenes del conflicto armado. De nuestras radios, muchas de ellas también vienen de comunidades repobladas que vivieron en el exilio durante el conflicto armado y que vivieron también esas violaciones a sus derechos humanos. ¿Cómo podemos también ver y valorar desde nuestra labor de radios comunitarias estos hechos que están aconteciendo el día de hoy? Yo creo que en un país como el nuestro que hay tanto, ha habido tanta masacre ya lo has mencionado venimos de comunidades las expresiones comunitarias estos medios que precisamente surgen en radios que estuvieron en el exilio como es el caso de Radio Victoria en Cabañas y así como la componen las diferentes radios de la asociación hay un registro doloroso hay un episodio doloroso con el que ya no se puede estar jugando y no es posible que hoy por hoy estén pensando en una nueva ley que esté tratando de ocultar o tratando de justificar a los hechores que en aquel momento persiguieron asesinaron y masacraron a las comunidades. Las radios comunitarias desde sus inicios han denunciado además cuentan de primera voz estos testimonios estos sobrevivientes de las diferentes masacres y en la actualidad por ejemplo las víctimas siguen pidiendo justicia siguen pidiendo acceso a la verdad y como ahora con esta intención que se tiene a nivel de la asamblea legislativa de ocultar de cierta manera este episodio tan doloroso nos lleva a pensar de que no se está poniendo al centro a los derechos de las víctimas y también al derecho a la justicia que tanto clama la población muchos de los sobrevivientes dicen a ver ¿cómo es posible que quienes nos masacraron nos persiguieron nos asesinaron ahora estén en por ejemplo en puestos de gobierno o en puestos de poder ¿cómo esta doble moral puede existir en nuestro país y cómo todavía podemos pensar en tener que precisamente por estos muchos de estos crímenes está discutiendo este proyecto de ley claro porque le favorece ¿verdad? porque sabemos que es una ley que viene también a ¿cómo se llama? a evadir a tratar de evadir una responsabilidad histórica con las comunidades de alguna manera los medios comunitarios las radios comunitarias han hablado desde un inicio porque a veces creemos que cuando se sacan estos temas en los grandes medios son los primeros medios que lo hablan que lo dicen sin embargo esto no es cierto las radios comunitarias desde el principio desde que nacen nacen a través de la denuncia precisamente de la violación a los derechos humanos que se dio durante todo el conflicto armado cuando fueron masacrados y perseguidos porque se sigue creyendo que a quienes mataron que a quienes persiguieron fue a gente armada y no es cierto a quienes persiguieron y masacraron fueron a población civil era una lucha desigual verdad era una guerra totalmente desigual entonces creemos que no estamos de acuerdo y los medios comunitarios representados en ARPA vamos a seguir abogando también porque la persona humana y los derechos de las personas estén al frente y sea la defensa y el acceso a esta verdad que nos ocultan a veces que no que no nos dejan ver pues sacar la verdad de primera voz y que mejor manera que sean las personas que vivieron que lo estén contando o sea en que pauta de nuestro diario vivir de nuestras radios no hay un testimonio no hay una conmemoración donde hablen mujeres que perdieron a sus hijos que perdieron a sus hijas que masacraron a familias completas hablando del dolor y de la falta de justicia en nuestro país entonces creemos que los medios tenemos también esta gran responsabilidad y que sigue también siendo un tema vigente en nuestras agendas locales quisiera lamentar por un lado que se utilice a las víctimas porque hubo una consulta con diferentes sectores y particularmente con las víctimas y quienes nos escuchan por ejemplo allá en Santa Marta y en la zona de Chalatenango tuvieron la oportunidad de ir a la asamblea legislativa y plantear justamente lo que Marisela ha mencionado por un lado el tema de acceso a la verdad hay mucha información reservada por ejemplo en los archivos de la fuerza armada de este país que hay una negación total a que se conozcan por ejemplo entre otros que pues no se tiene información y creo que uno de los aspectos que deben ser de mucha importancia para que existe una verdadera reconciliación en este país debe ser conocer la verdad conocer que pasó cómo se dieron incluso quienes estuvieron involucrados en las masacres Santa Marta el caso del Zumpur el caso del mismo Mozote del Calabozo en San Vicente esa información debe ser conocida por las y los salvadoreños y luego creo que cualquier ley que se apruebe debe estar del lado de las víctimas una amnistía como se está planteando justamente para los victimarios es algo repudiable ojalá y los diputados pues tomen las voces incluso de las organizaciones que hoy mismo se han expresado en rechazo a ello en exigencia a que en este país lo que debe haber es una verdadera ley de reconciliación pero que ponga en el centro a las víctimas del conflicto armado así es ¿cómo lo ven ustedes compañeros? yo creo que en ese tema yo recientemente platicaba porque se conmemoró en San Antonio del Monte en el departamento de Sonsonate la masacre de las hojas una masacre que al igual que todas como ya lo han mencionado los compañeros sigue impune y no se quiere trabajar por esclarecer los hechos y como medios comunitarios creo que trabajamos de manera directa por visibilizar estas luchas y aunque parezca que fue en los años 80 pero las heridas todavía están vivas todavía están abiertas y a las familiares o a las personas que son sobrevivientes de estas masacres aún les duele y lamentan que el estado salvadoreño por mucho tiempo no haya reconocido y no haya esclarecido estos hechos y si se aprueba una ley como la que ahorita se quiere aprobar en la asamblea legislativa no tomando en cuenta a las víctimas se sigue masacrando al pueblo no podemos permitir eso no se puede permitir que se sigan quedando esos hechos en la impunidad como hasta ahorita se ha mantenido los diputados deberían de escuchar realmente la voz de las víctimas no hacer una ley de reconciliación con intereses de aquellas personas que masacraron sino pensar en las víctimas porque ellas si necesitan como lo han mencionado reparación y que se haga justicia ante estos casos que permanecen impunes en El Salvador ahora hemos hablado justamente de este hecho que está aconteciendo en este momento en la asamblea legislativa y este intento de aprobar esta ley que ya se ha señalado es una ley de impunidad en este contexto por ejemplo el presidente de la república y su grupo el partido Gana que es el partido en el gobierno ha dicho que no va a dar sus votos y que lo va a vetar sin embargo Isabel tocaba algo muy importante y es el hecho de que tampoco desde el ejecutivo se han aperturado archivos militares que podrían colaborar a la investigación de todos estos crímenes Eber como ves también englobado en todo lo que está pasando el papel del ejecutivo bueno primero es que en el país no va a existir una verdadera reconciliación si no se aprueba una ley que de alguna manera se ponga a favor de la gente que ha sido víctima en el país están las heridas abiertas porque lo que se está clamando es verdad y justicia y si queremos tener una democracia consolidada empecemos por ahí ponernos a favor de aquellos afectados y afectadas sabemos que una ley de reconciliación debe de ser consultada por aquellos sectores que han sido afectados hasta el momento si bien es cierto no han sido consultados como se debería el ejecutivo también está obligado de alguna manera en lo que a él le compete promover porque en el país pues se busque un camino de reconciliación porque es necesario que como decíamos no solo verdad y justicia sino que necesitamos ir construyendo un país más armónico ir sanando esas heridas de alguna forma a través de la ley de reconciliación pero que sea consultada por aquellos sectores y organizaciones que representan a estos sectores o a las víctimas que que han sufrido mucho en este país así es y esto es parte también de esta transformación desde las comunidades que se hace no solo en la comunicación sino que también en la realidad nuestra y de las comunidades este trabajo de las radios comunitarias de acompañar las luchas de la población vamos a hacer un nuevo corte en este foro radiofónico y regresamos con más escuchas la red informativa de arpas escuchas la red informativa de arpas arpas transformando la comunicación desde las comunidades el derecho humano al agua debe ser un bien público demandamos una ley general de aguas con participación del pueblo para que nuestros ríos no desaparezcan y no sean explotados por la empresa privada por una gestión pública y participativa buxo con tu agua alianza nacional contra la privatización del agua la organización de las naciones unidas asegura que no tener una ley general de aguas afecta principalmente a mujeres niños y niñas esto también es violencia por una gestión pública y participativa buxa con tu agua alianza nacional contra la privatización del agua te cambiaste de domicilio acércate a un DUI centro y actualiza tus datos tienes hasta el 27 de febrero para que puedas votar cerca de donde vives costo por modificación 10 dólares con 31 DUI centro identificando a El Salvador registro nacional de las personas naturales y Mule Bauer te cambiaste de domicilio acércate a un DUI centro y actualiza tus datos tienes hasta el 27 de febrero para que puedas votar cerca de donde vives costo por modificación 10 dólares con 31 DUI centro identificando a El Salvador registro nacional de las personas naturales y Mule Bauer todavía cantamos todavía pedimos los diputados y diputadas de la asamblea legislativa han incumplido irresponsablemente dos veces el plazo que les brindó la sala de lo constitucional para aprobar una ley de reconciliación nacional y se niegan a tomar en cuenta la propuesta de ley que presentaron las víctimas y organizaciones de derechos humanos ¿hasta cuándo tomarán en cuenta la opinión de las víctimas? el tiempo se acaba señores diputados exigimos que no intenten aprobar otra ley de amnistía basta ya de jugar con la dignidad de las víctimas por un El Salvador que soñamos no borrarán nuestra memoria este es un mensaje del grupo gestor para la aprobación de la ley de reparación integral mesa contra la impunidad y promemoria histórica con el apoyo de Albania saludamos a todas las radios asociadas a la red de ARPAS sigan trabajando juntos en favor de nuestra gente ARPAS 26 años y para usted ¿cuál es la importancia de las emisoras comunitarias de ARPAS? las radios comunitarias asociadas a ARPAS son las fieles defensoras de la democracia y trabajan bajo el don de la pluralidad de opiniones son la voz pues de las comunidades los únicos espacios para sus demandas y exigencias son las radios las que se ocupan de promover tanto los conocimientos como las actividades del colectivo de este pueblo muchas de ellas surgen de comunidades repobladas en los territorios desde donde opera una de ellas allí se orienta se educa se entretiene se abordan los grandes temas que le aquejan a la sociedad medio ambiente educación salud deporte música memoria histórica cultura allí donde hay una preocupación ahí está la radio ARPAS 26 años escuchas la red informativa de ARPAS escuchas la red informativa de ARPAS ARPAS transformando la comunicación desde las comunidades seguimos con más en este foro radiofónico 26 años de ARPAS transformando la comunicación desde las comunidades estamos conversando con Ever Guevara de Radio Mangle Bessy Ramírez de Radio Sensuna Marisela Ramos vicepresidenta de ARPAS e Isabelo Cortés de Radio Victoria y estábamos conversando y dando nuestras opiniones acerca de lo que está sucediendo en este momento y es la sesión plenaria extraordinaria en la asamblea legislativa donde se pretende aprobar un proyecto de ley de reconciliación nacional que organizaciones y comunidades han denunciado es una nueva amnistía para los crímenes de lesa humanidad del conflicto armado y ese ha sido ya lo hablábamos el caminar en estos 26 años de ARPAS acompañar este tipo de luchas del movimiento popular y también de las comunidades queremos en esta última parte quisiera también que abordáramos el tema de las nuevas generaciones y es que es un gran reto en estos 26 años para las radios comunitarias el acercar todos estos temas de país toda esta realidad a las nuevas generaciones que están definitivamente en un ámbito digital muy distinto al que empezó ARPAS por ejemplo ¿cuáles son los grandes desafíos para las radios comunitarias en el acercamiento con las nuevas generaciones y también con el empoderamiento de estas sobre estos temas? a ver ¿quién empieza ahora? yo creo que es un poco difícil para las radios comunitarias en este nuevo contexto involucrar a más jóvenes no por el hecho de que las radios comunitarias no quieran involucrar a más jóvenes sino porque ven en muchos casos los temas que se abordan en las radios comunitarias como aislados a su realidad como temas que no deberían de ser de interés pero sin embargo dentro de las radios comunitarias se va tratando de incluir siempre a jóvenes para que podamos tener ese relevo generacional en el tema de las radios comunitarias porque es importante también desde los medios comunitarios trabajar el relevo generacional porque ¿qué va a pasar cuando los que actualmente hacemos radio comunitaria ya no estemos? no puede morir este proyecto porque no es un proyecto de una persona en particular como en muchos casos se piensa ¿quién es el dueño de la radio? o ¿quién es el jefe de la radio? no, es un proyecto comunicacional de un colectivo que busca visibilizar luchas en común y por eso es necesario que se trabaje mucho el tema del relevo generacional aunque ya decía es difícil pero creo que en las radios comunitarias vamos tratando de trabajar de incluir a jóvenes en ese proyecto para que también se puedan interesar por el proyecto y por los ejes temáticos que cada radio tiene en común en caso de Senzuna sus ejes temáticos son las comunidades indígenas y el tema medioambiental que es un tema que en el territorio pues es muy fuerte el cual nosotros trabajamos y también ya vamos tratando de incluir a jóvenes e incluir también a los miembros de las comunidades indígenas para que ellos también desde su cosmovisión desde su experiencia también puedan hacer radio y en ese contexto también se han ido incluyendo mujeres para que ellas también puedan hacer sus propios programas para visibilizar los problemas que afectan directamente a las mujeres que son temas igual que pocos se tocan y es evidente justamente que en medio de las grandes mayorías que no tienen acceso a los medios y que a veces el único recurso son las radios comunitarias también hay sectores aún más discriminados y aún más vulnerables en este acceso a la comunicación como ya lo decías las mujeres los pueblos indígenas y las juventudes incluso sin embargo pese a estas dificultades que plantea Bessy hay radios comunitarias que también tienen programas con niños y niñas tienen programas con jóvenes y que ahí van también un poco sensibilizando sobre estos temas ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que bueno ARPAS mismo se ha ido ha ido innovando para poder aprovechar lo que es la tecnología y poder llegar a este sector de la población que es la fuerza transformadora en el país las juventudes y los programas cada perfil que nosotros tenemos de programas va dedicado a este sector pero a la vez ¿cómo le podemos llegar a la juventud? ¿le podemos llegar a través de las redes sociales? porque hay jóvenes hay un gran porcentaje en que está interesado en ir conociendo de qué está pasando en el país de conocer la realidad del país de ya no quedarse a estar viendo memes de ya no quedarse a estar viendo otro tipo de cosas que no aportan mucho a la transformación o al desarrollo del país hay un gran porcentaje que está interesado en ser una fuerza activa por ver cómo forma parte de la solución de los problemas pero si es bueno desestresarse llegar a algún momento estar en ese ambiente pero también hay que ver que en las comunidades hay problemáticas que pueden formar parte ellos de las soluciones los jóvenes también como mencionábamos hay colectivos de radio que tienen un gran porcentaje de juventud haciendo estas labores de comunicación comunitaria Radio Mangle también tiene una red de comunicadores y comunicadoras comunitarios que son jóvenes señoritas preparándose pues por supuesto para hacer comunicación popular desde las comunidades y por supuesto como todos sabemos al fortalecer cada radio en su territorio se fortalece ARPA al fortalecerse ARPA se fortalece la radio y por ahí no debemos de descuidar este sector de la población que es grande en el país y que muchas veces ve problemáticas que no le ve soluciones sin embargo juntos las podemos construir normalmente un joven dice no hay oportunidades me tengo que ir para Estados Unidos pero estamos viendo que emigrar cada vez se hace más difícil complicado tenemos hechos que se han dado en el país jóvenes con un gran futuro en el país pero han tenido que salir y en el camino fracasan porque no también el llamado también es para los jóvenes no estar diciendo no nos toman en cuenta sumémonos busquemos los espacios para ver de qué manera seguimos con las transformaciones sociales en este querido El Salvador que hay sectores que le están echando ganas para buscarle solución a las problemáticas porque no es necesario solo estarla dando a conocer si eso ya un montón de personas lo saben que existen ahora a través de la comunicación alternativa y comunitaria es lo que hacemos identificamos la problemática pero también le buscamos las soluciones colectivamente con las comunidades a través del trabajo organizativo que se tiene Así es un verdadero reto sin duda Marisela Definitivamente es un reto interesante sobre todo porque como mientras enganchas a las nuevas generaciones con lo digital también como el cuidar esta audiencia que nos ha empezado que nació con la radio y que sigue siendo todavía la radio una herramienta porque no podemos negar que nuestros proyectos comunicacionales están vinculados y siguen de cerca y son para comunidades de zonas rurales que aún por ejemplo mucha gente no puede leer y escribir y esto bloquea el acceso también cómo no descuidar una parte esencial de nuestra comunicación pasándonos a lo digital porque podría ser también que lo digital de cierta medida nos rete a llegar a otros públicos a otra audiencia pero también se deshumaniza de alguna manera a la comunicación que la gente definitivamente siento que es una herramienta que hay que aprovechar de gran manera sin desvincular ese calor que se ha tenido en la comunicación con la gente porque a veces vos vas a las comunidades y lo primero que vos querés es publicar que estás en la comunidad ¿verdad? perfecto pero si no se lo contás también en la radio a la gente de cómo nos invita a tener esos dos pensamientos a la par esas dos acciones que demanda también de un desafío para las radios y de un doble trabajo también que nos permite alcanzar esta incidencia también definitivamente yo creo que las nuevas generaciones también hay que llenarlas de contenido en lo digital porque en lo digital puedes encontrar de todo ¿verdad? puedes encontrar cada cosa y cómo también prolifera el acceso a esta información dudosa de la procedencia de dónde viene de qué se está generando ahí y cómo también las radios comunitarias aprovechamos para generar esta información este camino de transformación que iniciamos a través de la radio y que ahora también se ha convertido en esta herramienta poderosa para las nuevas generaciones además muy usada y con este acceso pero sin olvidar a nuestras audiencias que siguen escuchando radio que sigue siendo la radio su única manera de informarse entonces creo que yo creo que es un reto un desafío muy interesante que también nos compromete nos compromete a seguir abogando por ese acceso pero también por las diferentes maneras que se van creando de hacer comunicación sin perder la importancia de hacer comunicación desde las comunidades Chabelo tengo un vídeo yo al escuchar a los compañeros y a las compañeras pensaban que yo no veo a la radio comunitaria popular alternativa sin las juventudes creo que nuestras radios las radios que forman parte de ARPAS son dinámicas son entretenidas se van actualizando y en ese sentido creo que el relevo generacional y la oportunidad para jóvenes están en las radios comunitarias y ahí podemos complementar el tema audiovisual podemos complementar con el tema digital pero en esencia nos permite también generar movilización la juventud creo yo y quisiera en este minuto que tenía justamente plantear que en el caso de las radios comunitarias también hay un involucramiento en la movilización para buscar transformaciones de las realidades que vive nuestro país por ejemplo las radios comunitarias estamos a favor de una ley general de aguas que reconozca el derecho humano al agua por ejemplo pero también en el año 2016 si mal no me equivoco cuando se aprueba la ley contra la minería metálica fuimos jóvenes también quienes movimos esos temas desde las radios comunitarias es decir hay un componente de comunicación pero también hay un componente de conciencia social un componente de una visión política que no te perdes en el camino sobre lo que realmente este país necesita como bien decíamos las radios comunitarias estamos apoyando y que en este país exista una ley general de aguas de acuerdo a las realidades de las comunidades así es y quiero ya para finalizar agradecerle a Bessi a Eber a Marisela y a Isabelo por habernos acompañado en este foro radiofónico en el marco de nuestro 26 aniversario quizás un último mensaje rapidito de alguno de ustedes para las personas que nos siguen a través de las redes sociales y que estamos aprovechando definitivamente como lo acabamos de decir tanto las radios comunitarias como las plataformas digitales para seguir democratizando la palabra como ha sido nuestro eslogan primero gracias verdad sobre todo inmensa gracias a la gente que opta también por estos medios porque siempre lo ven como una alternativa también para informarse así que desde las radios comunitarias desde ARPAS agradecemos también a todas esas comunidades que hacen posible también poder conectarnos con esta otra comunicación con esta transformación también de la palabra y seguir luchando para democratizar las comunicaciones y el derecho por supuesto si la verdad que unirme también a ese llamado que hace Marisela y es que el trabajo de las radios comunitarias es para las comunidades que están en los territorios y por supuesto nuestro trabajo va enfocado en un trabajo de educativo pero también transformador que nos sigan viendo a través de las diferentes plataformas digitales y a través de el 106.1 de Radio Mangle por supuesto en el Bajo Lempa y el 92.1 de cada una de las radios que están en ARPAS así es muchísimas gracias a nuestros compañeros de las radios comunitarias ve si querías dar quería decir algo antes de finalizar yo creo que a pesar de los avances tecnológicos las radios comunitarias vivimos persistimos y seguimos en la lucha porque somos un proyecto de las comunidades y para las comunidades y tratamos en este proceso de humanizar la comunicación que es un derecho que es un derecho humano al que tenemos todos pero lamentablemente en este país se nos restringe ese derecho humano a la comunicación así es y bueno nosotros seguiremos otros 26 años ojalá continuando con esta transformación de la comunicación desde las comunidades y democratizando la palabra por supuesto gracias a quienes nos acompañaron en este foro radiofónico nos escuchamos el día de mañana escuchas la red informativa de ARPAS escuchas la red informativa de ARPAS ARPAS transformando la comunicación desde las comunidades le agradecemos por su sintonía al foro radial 26 años transformando la comunicación desde las comunidades en el marco del 26 aniversario de nuestra asociación ¡Gracias!